Hola amigos de MTV Trailersport, si ya vieron la primera parte del vídeo presentando mi Conaprocess, acá les dejo la segunda parte, vamos Hola chiquillos, aquí estamos en la parte del parque nacional de Villarrica y vamos a bajar, esta es la segunda bajarita y aquí vamos a irnos por el camino, vamos a bajar de nuevo, tenemos la entrada del parque, puro árboles gigante, muy lindo, muy bonito todo acá, y ahí está el mapa rutero región de los ríos, estamos en la región de los ríos Futrono, también es muy lindo Futrono, Lago Ranco también, nosotros vamos a ir el próximo día a la Laguna Corazón en Niquiñe, ya, ahora vamos a empezar a bajar, vamos a empezar a bajar ahora, muy lindo estamos, vamos desbloqueamos, desbloqueamos acá, ya, vamos. Aquí estamos bajando, eh, el camino que baja, que bueno, que viene a todas las termas de Coñeripe, termas Vergara, termas del Rincón, termas Zométrica, y ahí la vamos a estar pasando, si quieres, memorizando también los datos del lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seré una deuda al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ emergea cuando éstaña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están las termas del Rincón, estas son las termas del Rincón. Aquí vamos, estamos en las termas geométricas, donde van entrando los vehículos. Por este camino hacia adentro se entran las termas geométricas. Ahí, una de las más conocidas de este sector. El Rincón. 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 ¡Suscríbete al canal!